Se ha perdido nada. Hola familia de YouTube, hoy les traigo la fabricación de un embutador casero, verdad, para hacer chorizo, para hacer morcillos, para hacer varios embutidos, para hacer mortadelas, para lo que usted lo quiera hacer, verdad que sí, aquí tenemos un filtro que ya fue desechado porque la piedra estaba dañada, ve aquí lo vamos a hacer paso a paso, yo lo tengo previamente fabricado solamente por motivo de tiempo, quiero que lo vean como lo hice, aquí tenemos la tapa del filtro, aquí tenemos la parte de abajo del filtro, como bien ven esto lo saqué y lo piqué, ya lo pueden picar con pulidora, con segueta, con cerrucho, con lo que usted tenga para picar y desgaste la pieza esta que me quedara exactamente, aquí vean, que me llegara al fondo aquí, ya les voy a mostrar por qué la hice así, a medida que pase el tiempo espero que lo vean completo para que lo comprendan y después no entiendan por qué no les sirvió, si no fue simplemente porque no vieron el vídeo completo, aquí tenemos, ok, esta pieza así, ahora vamos a agarrar con un tubo de media, ok, con un tubo de media que lo tengo aquí previamente de aluminio, lo vamos a encajar así, ven, esto va a llegar y lo que usted le ponga la carne o lo que vayan a rellenar iría que así y así vaya bajando poco a poco, aquí tenemos esta pieza, por qué, porque vean, esta parte de aquí el filtro es más ancha, entonces ella va a llegar aquí y va a hacer este trabajo, va a bajar y subir de esta manera, ok, aquí ustedes ven cuando usted le va dando un tubo, le va dando y lo van girando, va girando la carne, va girando, y va haciendo el trabajo de rellenar, ok, aquí también tenemos esta pieza que tenemos aquí, que tenemos aquí, vean, aquí tenemos otra pieza, en punto y ahora vamos a agarrar, verdad, aquí tenemos la parte de abajo de este filtro, como bien ven, queda la que iba aquí, la vamos a poner al revés, la vamos a poner de este lado, pero primero, estos filtros traen un sellito, este que tiene aquí, una estoperita, esa estopera la vamos a colocar aquí de esta manera, para qué, para que ustedes la pueden fabricar, si van a hacer con un tubo plástico, con un tubo PC, con hierro, la pueden fabricar de otra manera, ok, con una goma diferente o comprar en la ferretería, ya que eso se consigue a buen precio, ok, aquí tenemos, esto es simplemente hecho, se les recomienda que le pongan pegamento, para que no se les ruede, ok, aquí tenemos esta pieza aquí, ahora vamos a ponerle esta otra pieza aquí, que va a ir por este lado, ok, va a ir aquí así, esta pieza va a ir aquí así, que vamos a hacer, le vamos a meter cuatro tornillitos, ok, cuatro tornillitos, para que, para que coja la pieza, la vaya agarrando, y la vaya poniendo, no la deje rodar, cuatro tornillos, y así, con la presión que hacen los cuatro tornillos, no dejará rodar, la pieza hacia abajo, y así ustedes también tienen el problema, de que, porque tiene mucha presión, porque le metieron mucho relleno, se le va a arrollar, o desarmar, ok, aquí tenemos el otro, le vamos a poner los cuatro tornillos bien, bien puestos, para que quede bien, bien organizadita, ok, aquí la estamos poniendo hasta el fondo, ya esto está más suave, porque yo ya previamente lo hice, ok, y como está previamente hecho ya, solamente les estoy mostrando, como es que lo van a hacer, para que ustedes lo hagan, tenemos uno, dos, tres, cuatro, vamos a meter este otro, que entra un poquito más apretado, con destornillador, porque a la final tenemos que apretarlos todo, ok, para que nuestra pieza no quede ahí, como esto es plástico, siempre es recomendable que tenga el tornillo que le pongan, sea con punta, para que entre presionado, ok, aquí ven, como estoy presionando el tornillo, hasta que llegue al sitio, al fondo, ya les voy a mostrar, como le va a quedar, para que llegue hasta el fondo, ok, aquí tenemos esto, ok, aquí tenemos este otro, yo les recomiendo que compren como este, yo porque no tuve tiempo de ir a la ferretería, y me queda un poquito lejos, ok, pero con esto es así, ustedes pueden sacarlo, hacerle mantenimiento, lavarlo, tienen que lavarlo, bien lavadito, cuando lo usen, ok, este filtro fue previamente, cocinado, lo hervimos, verdad que sí, para esterilizarlo, esterilizarlo bien esterilizadito, para que así le, quede muy higiénico, después que lo terminen de armar, claro, es recomendable, lavarlo bien lavado, cada vez que lo usen, para que no tenga problema, vea, aquí tenemos el filtro, ya organizado, vea, ni para adelante, ni para atrás, ok, bien, bien puesto, ok, ahora aquí por la parte de abajo, con un tubo, yo, lo rompí con un tubo, prácticamente hacia abajo, para que quedara, y es bien organizado, y quedara la pieza aquí, aquí tenemos esta otra pieza, ok, esto es un plato, que conseguí de aluminio, véanlo aquí, plato de aluminio, esto lo pueden hacer también con plástico, ok, con plástico, también les puede quedar muy bien, yo lo rompí aquí así, un poco más difícil de hacerlo, con lámina, porque esto es acerado, que con plástico, así que puede hacerlo con una bandejita plástica, y esto, esta otra pieza, es de un lavaplatos, vean aquí está, eso también lo venden en plástico, eso no es caro, vean aquí les queda, miren como queda, vean, porque así, lo que ustedes le pongan aquí, disculpen el, el, el pequeño accidente que pasó, entonces aquí, aquí, como ustedes bien ven, queda presionado, queda, queda bien presionado, queda bien arreglado, esta parte viene, para acá, ok, entonces miren como quedó aquí, el filtro, bueno familia, nosotros de verdad, tenemos muchos videos, sobre pulidora, taladro, esmeril, estrozadora, maquinaria diferente, espero los vean, los comparten, nos den like, nos acompañen, ok, ya que hay muchos videos, sobre diferentes, maquinaria diferente, miren aquí estamos organizando, aquí la pieza, aquí abajo, ok, tiene que ir aquí, bien organizada, bien apretada, hasta que llegue al sitio, aquí tenemos, hecho y aquí, en la parte de abajo, en el fondo, con un tubo de estos, verdad, yo lo calenté, lo calenté a alta temperatura, y lo metí por aquí, ok, esto va a quedar encajado aquí, ustedes pueden usarlo, del tamaño que quieran, ok, del tamaño que quieran, de largo que quieran, ya que ya saben que, que queda, le funciona perfecto, se quedan aquí, y lo ponen aquí, del tamaño que ustedes quieran, puede quedar así, así, usted lo que tiene, es que picarlo, el tamaño que usted quiera, que no pase para arriba mucho, para que, el embutido no salga, ok, ahí está, y esta otra pieza, que tenemos aquí, es para, presionar, para tener, este y este, quedaron como, para presionar, en la parte donde usted, lo vaya a poner, ok, lo pueden poner una mesa, cuadrable, y que queden estas dos piezas, para que pueda embutirlo fácil, vea, aquí tienes, su, máquina de embutir, completa, ok, vea, aquí está completa, espero les guste, y nos acompañe, en nuestro próximo video, ya que empiezo a hacer otra, con otro filtro pequeño, para churros, en estos días, cualquier momento, la hago, gracias, que Dios lo bendiga, bueno, listo, ya tenemos nuestro, y,